a la teleaudiencia de cinco días en esta agradable tarde ya de jueves veintinueve de julio estamos en los últimos días ya de este séptimo mes del dos mil veintiuno. Nosotros aquí desde Reiniciate P y cargados de información para compartir con todos ustedes y compartir no solamente historias sino experiencias que tienen que ver con los emprendedores a nivel países y empresas que han tenido que reinventarse han tenido que emigrar de rubro muchas han tenido que despedir colaboradores lastimosamente y muchas otras han podido mantenerse un poco inestables en algún momento del año inclusive pero todavía con crecimiento con proyección de crecimiento en este dos mil veintiuno en este espacio vamos a hablar de lo que tiene que ver con decoraciones hablamos de rincones con un estilo a la vanguardia vamos a hablar con la creadora de Noelia Benítez de con nos acompaña Noelia Benítez en esta tarde ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes David ¿Cómo estás? Antes que nada muchísimas gracias por el espacio yo realmente quiero hablar de del espacio de los muebles de cocina porque es un programa que yo me dedico ya hace bastante tiempo y como recién dijiste tuvimos que innovarnos porque el cliente aparte que pasamos todo todo muy mal el tema de la pandemia tuvimos que innovar y agregarle valor un plus a a nuestro emprendimiento que era ejecutar solamente los muebles sino que darle también asesoramiento a los clientes es así mismo y me imagino que bueno a raíz de la pandemia también no hay mal que por bien no venga dice la frase mucha gente quedó en su casa empezó a invertir más en ese espacio íntimo cómodo personal a volver mixto ciertos espacios inclusive para poder trabajar y pasar tiempo con la familia al mismo tiempo sí sí yo vi un montón de estilos nuevos que 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 se renovaron se agregaron se agregaron plantas se agregaron un montón de cosas a las casas verdad yo yo realmente quiero hablar más bien del tema de las cocinas que que de hecho yo publicito ahí en cinco días verdad que la cocina que me vi obligada a hacer el curso de decoración interiores porque todas mis clientes siempre me preguntan qué piso poner qué revestimiento poner qué iluminación colocar entonces me tuve que capacitar yo en toda esta pandemia de hecho si yo con el curso para poder darle solución a los clientes es así y se ven cambios radicales en las cocinas donde uno quiere pasar más tiempo en la cocina que en otra parte de la casa después de esos cambios y es el lugar donde todas las familias siempre quieren estar y siempre tienen que ser acogedor verdad yo tengo clientas que que quisieron cambiar de estilo renovaron su cocina el piso el revestimiento todo y me preguntan noelia qué color de melamina le pongo qué 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 estilo y me pasó un caso en particular que que le presenté todas las muestras que vienen así estas estas muestritas chiquititas y a la hora de colocar su mueble en fue un color diferente porque quiero hablar ahora de los colores lisos por ejemplo cuando que hay que tener cuidado a la hora de elegir porque una cosa es un color liso y otra cosa es cuando cuando te dan veteado yo no sé si se ve bien ahí por la luz se ve un poquito si pone medio de costado bueno los colores veteado hay que tener cuidado y hay que pedir siempre un muestrario en grande porque no es lo mismo una muestra de esta esquina con la de acá o con el medio me pasó una clienta que quiso renovar todo y me dice quiero un color era un color degradado oscuro y justo la parte del muestrario era clara y a la hora de colocar todo el mueble fue así un choque a la vista porque fue todo oscuro y tuvimos que de vuelta en cambiar las tapas del de las cocinas todo porque porque no era lo que lo que ella se había imaginado después en tener en cuenta el color yo cometí una vez cuando no me dedicaba a esto todavía cuando hice la casa de mi mamá puse colores oscuros en las paredes y fue así súper súper aburrido parecía un velorio le puse porcelanato en color madera la pared pinté en color beige y fue así súper chocante y con estos cursos que uno hace tiene un criterio un cierto criterio de cómo hacer para que sea acogedor porque inconscientemente todos los colores y todas las colocaciones de los muebles afecta en nuestro estado anímico y psicológico sin que uno se dé cuenta y es ahí donde mencionaste algo muy clave que tiene que ver con la capacitación uno debe capacitarse constantemente en el rubro que se esté desempeñando no solamente para aprender más sino para ofrecer cada vez mejor calidad mejor garantía también a los clientes y potenciales clientes no y la verdad que en este tema de la decoración no hay nada escrito no hay un patrón que que dice esto está bien esto está mal de repente hay clientes que tienen un estilo minimalista pero quieren poner una lámpara marroquí y bueno y está bien o sea nadie dice esto está bien esto está mal verdad lo único que te ayuda el tema de las decoraciones que tengas ciertos criterios y que sigas el patrón que elegiste para decorar no no hay nada escrito así que diga esto tiene que ser así esto está bien esto está mal verdad pero te ayuda de repente a que a que visualmente no sea chocante ciertas cosas es así la tendencia sigue su propio camino pero toda la tendencia sigue su propio camino digo claro 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 eso el tema de las capacitaciones te ayudan para tener ciertos criterios nomás no para para decir no esto está bien o esto está mal porque yo trabajo con arquitectos y hay arquitectos que de repente me dicen le quiero poner al placar un color cementicio y otros me dicen no yo ni loco pongo un color cementicio porque va a ser muy fuerte a la hora de levantarme y ver mi placar color cementicio ahora y ahí hay arquitectos que tienen otros otros criterios otra manera de ver las cosas entonces yo me enfoqué en el área de cocina de cuando un cliente me pregunta cómo le puedo ayudar verdad entonces yo ahí dependiendo de la personalidad del cliente yo le voy sugiriendo las cosas verdad y qué es lo que busca verdad si quiere que sea un lugar energético o sea un lugar bastante calmo porque con los colores y con las ideas eso es lo que logras definir qué es lo que querés transmitir es así mismo y cómo se logra lidiar con la preferencia de los clientes y el punto de vista de los arquitectos y hay clientes o sea cuando ya hay arquitecto de por medio generalmente ya está todo definido verdad ellos ellos cuando presentan un proyecto ya presentan con los colores con la línea que se va a seguir con el estilo entonces hay poco y nada puede hacer un decorador el decorador generalmente le ayuda al cliente final que es el que te pide pero cuando vos te vas a una casa si vas a comenzar de cero es más fácil porque de cero vos elegís el patrón que vas a seguir pero cuando cuando ya está la casa ya está el estilo y tienes que seguir la línea es adaptarte nomás ya habrá porque puedo yo ponerle un una cocina estilo americano pero toda la casa es súper minimalista y ahí es como que cuesta como que te digo yo con poco contrasta mal contrasta claro pero hay gente que te dice mira quiero quiero algo económico también y que me puede hacer algo económico y que sea funcional entonces yo me tengo que adaptar también al cliente de cuánto es el presupuesto que tiene porque no es lo mismo que yo te ponga una placa cristal lo que cuesta una fortuna o que te ponga una placa de color liso entonces a la hora de que yo que me tengo que juntar con mi cliente para presupuestarle es bueno qué es lo cuánto quieres invertir porque no es lo mismo que te ponga una cocina con push pull que que la normal la batiente es así totalmente a veces uno se imagina una cosa pero a la hora de ajustar a la realidad nos quedamos con las cosas más económicas de repente y pero dentro de lo económico puedes hacer algo lindo yo por ejemplo ahora ya les sugiero a los clientes de que salgan del maderamen que creo que no se ve muy bien voy a elegir un color un poco más oscuro este esta es una placa que reusan casi casi todas las todas las clientas quieren pero sin embargo y si combinamos placas te sale el mismo precio y y queda mucho más moderno queda mucho más lindo por mil uno más no sé si se ve muy bien verdad pero son ideas que yo les sugiero a la gente que que me que me consulta después está el granito hay hay gente que quiere colocarle un granito claro que de repente no tiene idea de lo que es el granito que después vos pones un vaso mojado y se te mancha cuando es un color claro sin embargo yo soy fan de los colores oscuros el 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 granito verdubatúa o o san gabriel que que son súper económicos pero que que no te fallan nunca nunca tenés ese tipo de problema y es un gran diferencial también ayuda mucho el tema de la experiencia que vos te vas recogiendo a lo largo de los meses de los años y y le transmitís un poco al cliente que a veces tiene una vaga idea de lo que quiere pero no está muy seguro entonces vos te encargas de de darle forma y moldear esa idea final no más allá de cualquier curso que uno pueda hacer es el tema la experiencia a mí me pasó como te expliqué en un principio el tema las placas que yo ya pido al proveedor que me que me hago una placa en grande para que realmente se vea todo el color y no una partecita y después que el cliente se decepciona y ya no pero este no era el que yo te pedí yo te pedí un poco más claro y ahí les tengo que explicar que la marca me manda en la placa y agarra cualquier parte de la placa y en una parte salen líneas horizontales en la otra sale una parte más más áspera pero esto una misma placa entonces eso más allá de cualquier curso es la experiencia y el tema del granito en en lo mismo a veces te encanta un estilo que no es para la cocina que te mancha o que los cortes no van a salir prolijos o quieren un cuarzo y ven pero lo que no saben es que el cuarzo está 400 dólares el metro cuadrado y sale 400 mil 500 mil 600 mil entonces a veces me mandan un whatsapp no es yo quiero esta cocina y tiene cuarzo y el cuarzo y yo le digo cuando está el cuarzo y al final lo que podía pagar era un verdobatúa verdad pero así pero igual queda lindo depende cómo le combinas queda súper lindo con los revestimientos para la cocina que lo ideal sería que sean de de azulejo o de ese o cerámico por la cantidad de grasa de repente que que hay en la cocina y y me piden mira con cosas baratas se pueden hacer cosas súper súper lindas es así es importante eso que estás comentando noelia hace cuánto tiempo estás enfocándote netamente en este rubro yo que estoy en el tema de los muebles de cocina y placar y todo lo que sea me la mina hace nueve años yo le equipo todo el edificio yo no sé si puedo decir la marca porque está fortaleza con fortaleza yo estoy o sea estoy hace muchos años ya ojalá que sigamos ahora en ellos ahora también están innovando el tema de las cocinas los colores con ellos estoy hace mucho tiempo y el tema del y con otras constructoras y siempre yo mi cliente es uno de mis clientes más grandes importantes fortaleza y con el tema de la decoración de interiores recién este año realmente en la pandemia estuve pensando qué hago que sigo porque yo necesitaba especializarme donde esté porque yo yo soy multifacética yo hago mil cosas a la vez y necesitaba enfocarme en algo y esta vez que bueno voy a voy a especializarme en lo que yo estoy haciendo lo que me hace ganar dinero y me especialicé ahora en cocina en cocina pero hacemos placar esto aquí pero por parte me voy yendo qué bueno es interesante conocer y saber de qué bueno uno debe de enfocarse también en no solamente lo que le gusta sino en lo que uno está visualizando que va a ser también el futuro porque la cuestión de equipar los espacios de cocina está haciendo una tendencia y es donde quiero consultarte qué es lo que más te pide la gente actualmente y lo que más me está pidiendo ahora siempre se si siempre está más el énfasis en la cocina está en los muebles el mueble es el patrón es el foco ya todo se hace en base al mueble el piso se coloca el color del piso en base al color que va a ser el mueble o puede ser al revés también o el piso ya está y bueno el mueble se tiene que definir el color una vez que definir el color del mueble que granito o cuarzo le vas a poner una vez que tenga es eso el revestimiento que va a llevar sin mosaico o formas lineales o degradado sin madera entonces eso o sea realmente lo que más me pide la gente es enfocarme en el mueble en sí y el resto ya es como un adicional ya 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 le sigue el patrón que manda y es el mueble yo me enfocó en las opciones económicas con combinación de colores y herraje también que que no es lo mismo como te dije colocarle algo súper básico que un que uno está ahora es así ahora si yo soy un potencial cliente no le quiero que me remodeles toda mi cocina en cuánto tiempo podría estar esto y depende de la dimensión de la cocina la cocina en silla puede estar montada en tres días en tres días yo te mando una vez que ya esté presupuesto aprobado diseño aprobado en tres días solamente los muebles así vos me pedís mirando yo quiero echar pareja acá quiero cambiar ahora tengo una obra en samber así que me hice la dueña quiero echar paredes quiero quiero cambiar la ventana quiero que sea más larga quiero que sea más fina quiero cambiar el techo bueno eso va a llevar un poco más más de tiempo o sea yo le calculo unas dos semanas tres semanas pero el mueble en sí ya está en tres días entre que se corta y se monta ya tres días es una próxima ya importante también conocer eso como estás experimentando el movimiento las solicitudes de trabajos ya en esta segunda mitad del año en comparación al primer semestre y la verdad que el primer semestre estuvo bastante duro en el año pasado si bien nos tocó en una pandemia terrible pero por suerte en la cuisina había cerrado contrato y ya todo el año teníamos que equipar igual el edificio entonces todo el año gracias a dios tuvimos trabajo pero el edificio terminó creo que en octubre noviembre y después ya ya tuve trabajitos chico pero y ahora gracias a dios tengo un edificio cerrado de un cliente que ya que siempre hace con nosotros entonces así así más o menos vamos asegurando los trabajos ahora pero pero fue bastante duro pero igual nunca dejamos de tener trabajo nunca 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 solo que no es lo mismo equipar un edificio que equipar una casa o un duplex es así y cuáles son los colores que más te piden actualmente y los colores que más me piden son los colores madera yo yo estoy tratando de cambiarlo un poco en ese sentido a los cliente pues yo soy re fan de los colores del lino que la textura es medio textil medio el vino entonces yo le yo le yo le yo le yo ya impongo mi gusto y le digo te quiero que puse este con esta combinación verdad entonces si les gusta el cliente yo le aplico verdad o sea pero lo que normalmente la gente siempre pide es el simil madera que dentro del simil madera hay una gama otra vez de los colores más económicos de los tramas de lo más o sea hay otra vez una se divide en 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 líneas pero generalmente esos son los más demandados y blanco blanco el blanco que nunca te falla en nada nunca te falla en mueble nunca te falla en piso en colores de paredes en en nada yo cuando no tengo idea de de que de que le voy a colocar el blanco porque al blanco le pones cualquier revestimiento queda divino le pones cualquier piso le queda divino y encima es el más barato es la placa más barata para ir a lo seguro siempre sí ahora sí lo que la gente me está pidiendo mucho son son las cocinas sin tiradores sin tiradores con corte de 45 un poco más larga nomás la tapa como para que uno pueda abrir sin 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 tiradores y la verdad que queda finísimo y te ahorras de comprar de de elegir primero lo de elegir porque a veces cuando le llevas al cliente todo el muestrario entre que te elige y luego ya es todo un tema y después los costos también varían de un tirador a otro y ahora la gente se ahorra su problema y me dice sabe que no quiero tirador quiero quiero que se abra y tiene una técnica y que tienes que hacer para que puedas abrir sin tirador y de dónde está llegando toda esta tendencia de norteamérica de europa de asia yo creo que de europa porque yo sigo muchas las páginas y porque el estilo americano siempre es el mismo son son maderas laqueadas casi no cambian sin embargo todo este minimal minimalismo viene todo del estilo nórdico de europa así como que la gente no no se quiere estresar y es todo lo más simple lo que menos trabajo y ya está que bueno es interesante saber y conocer si la verdad que en otros países o sea yo viajé bastante a asia y en asia le copian a europa o sea son los mismos muebles o sea yo creo que acá alguien manda europa es así interesante saber también por dónde va moviéndose la tendencia ahora no es la actualmente incursionando en esto que se viene para más adelante y ahora yo me quiero decir ahora me estoy especializando en cocina después quiero hacer el quiero hacer paisajismo también en el tema del living y eso bueno seguramente me me prepararé pero no es a lo que me atrae demasiado porque ahí tenés que ver las cortinas los muebles el living la tele tobra yo me quiero seguir perfeccionando ahora en lo que es mueble de cocina quiero ir a hacer un curso ahora a a bogotá para especializarme exclusivamente en en cocina y revestimientos y también la iluminación de la cocina porque en la cocina la parte donde se va a trabajar es la que tiene que estar bien iluminada después la el espacio general ya puede tener un un algo un poco más cálida y después quiero un era hacer para paisajismo esa esa es mi siguiente meta qué bueno eso importante saber de que uno va reinventándose cada día va tratando de leer también cuál es un poco el camino hacia dónde se está inclinando el mercado las preferencias del consumidor porque antes y después de la pandemia también hubo un cambio en el hábito del consumidor sus preferencias y necesidades cambiaron y las empresas tienen que adaptarse un poco a esto claro y por sobre todas las cosas aparte de de adaptarse capacitarse porque el demasiado compita competencia hay en esto o sea no soy la única que hago muebles no soy la única que está estudiando diseño interiores en lo importante es que el cliente siempre esté satisfecho y se sienta como decirte en bien asesorado de que lo que está eligiendo es lo que le va a servir es funcional o que le des opciones inclusive yo soy de dar opciones para abaratarle al cliente todo lo contrario hay gente que la opción es para encarecer su producto para venderle más caro no como yo soy licenciada de marketing siempre trato de que el cliente salga súper satisfecho entonces hay veces que me piden una cocina cara y de repente yo digo no no es lo que necesita te conviene gastar acá y ahorrarte en esto entonces ese tipo de 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 sugerencias yo le doy y que a mí me sirve o sea por ahí ganó menos dinero de lo que iba a ganar en un principio pero el cliente se siente que se le está asesorando bien que se está ahorrando y después me recomienda entonces por ahí más o menos se va yo enfoco mi marketing es importante soy uno también crea fidelidad a través de esto a través de la transparencia y demostrar de que uno realmente quiere ayudarle al cliente noele aprovechando los pocos minutitos que nos quedan como la gente que está del otro lado puede contactar contigo si está interesado interesada y quiere informarse un poco más cómo puede hacerlo bueno yo tengo dos páginas tengo la página de la la cuisine que es arroba la cuisine en l a c u y latina s i n e punto p i y noelia ve deco que es una página que yo estoy creando recién realmente todas las fotos que tengo ahí son ideas que yo quinto de pinterest pero todavía no 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 subí un trabajo propio porque como estoy iniciando recién estoy en simultáneo con obra ahora cuando termine todo eso voy a quitar mi foto y voy a subir puse luego en noelia deco ideas para decorar ahora entonces estoy tratando de tener seguidores me contactaron ya un montón de empresas que se dedican a la venta de revestimiento de piso de muebles de madera inclusive antes de entrar ahora contigo me escribió una empresa que hace muebles de cocina de madera que ya re necesitaba porque yo hago netamente melamina y hay gente que me pide quiero el estilo americano es con madera porque tiene sus relieves tiene su laqueado entonces todo todos mis carpinteros son especialistas en melamina y necesita esto y bueno a través de mi página de ideas para decorar me ya me están escribiendo y entonces yo ahí voy enganchando también con los proveedores qué bueno eso algún correo quizás donde la gente pueda escribir y consultar noelia punto benítez arroba al club puntocom puntocom y mi teléfono es cero no ocho uno ocho seis cuatro dos cuatro dos tengo un teléfono nomás porque antes tenía el corporativo y siempre igual es lo mismo entonces mejor centralizar todo para para poder atender mejor excelente noelia queremos agradecerte realmente por tu tiempo en esta tarde muy amena la charla interesante conocer cuáles son las tendencias que va tomando el mercado también para no solamente motivar sino inspirar prender esa chispa de ideas quizás a otros emprendedores que están del otro lado mirándonos y diga bueno este es el momento donde puedo empezar a incursionar también en este rubro viendo de que se está moviendo el mercado agradecerte por tu tiempo desearte muchos éxitos y como yo siempre digo esperando que no sea la última entrevista muchísimas gracias y muchísimas gracias al diario cinco días que me siento súper mimada con ustedes excelente gracias noelia un gran saludo dale gracias saludo bien de esta manera señora señor vamos llegando al final de un programa más de reiniciatepe y donde día tras día conocemos no solamente historias de vida historias de emprendedores que han tenido que reinventarse sino también recoger esa experiencia de aquellos que han escogido el camino más difícil o el más fácil y también un poco leer las tendencias que el mercado va tomando cada día para que usted pueda hacerle de utilidad del otro lado y también tomar decisiones desde el rubro donde hoy se está desempeñando con esto llegamos al final tenemos que despedirnos pero será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 días tv chau